Sopa, ¿qué vas a hacer? Vamos a quemar la sillita de jardín de jerry, que no le gusta más Bueno, a dónde vas, ahí la has asado, ¿no? Vamos con una sorchori Ahí está, güey, ahí está ¿Y eso agarra Sopa o no? No sé, esto no es No, no, hombre Esto es de escupir el dinero Bueno, corta el dinero porque se quema en serio